Música Amigos, estarán aquí en pleno debate. Si bien han escuchado nuestros oyentes lo que se estaba hablando en publicidad se hubiera envuelto loco. La verdad que no podemos contarlo porque podría traernos serias consecuencias. Pero es la vida de un famoso político que le gustaba mucho viajar por ciertas islas de España y tomar determinadas sustancias. Un político que todos ustedes conocen. Hasta ahí le puedo leer. Porque ahora le voy a leer la siguiente noticia. Dice, la última canallada Bildu censura el que te vote chapote mientras homenajea a los pistoleros de ETA. Por cierto, hoy era el homenaje a Miguel Ángel Blanco que fue asesinado precisamente por este canalla. Don Juan Jara, ¿qué opina usted que Bildu censura el que te vote chapote y sin embargo homenaje a quien le mató? A Sánchez ya no le vota ni chapote. ¿A quien mató a Miguel Ángel Blanco? Claro. O sea, a Sánchez, con un poco de suerte, todo el mundo a votar el 23, no le va a votar ni chapote. A ver, los etarras y sus discípulos no son cínicos, no se tapan. Lógicamente, hablan mal de su familia. ¿Y qué hacen? Oiga, oiga, no insulte usted a mi gente. Ellos, en fin, vamos, parecería incluso una conducta razonable, ¿no? Si hablan mal de tu hermano o de un familiar, pues tú los cuidas. A mí lo que me parece mal es que alguien le haga caso a esta gentuza, a estos asesinos, a estos cómplices de la persecución sistemática a todo lo que olía a España en las provincias vasca-hangadas, en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, el problema es que Sánchez está preso, rehén de Mohamed VI, de las narcodictaduras latinoamericanas, de los filoetarras, hijos del terrorismo más execrable de la historia reciente de España. Claro, el problema es ese. Claro, ellos defienden a los suyos. ¿Quién defiende al pueblo español? Pues a nadie. Bueno, desgraciadamente a nadie. Vamos a continuar porque es que, lo ha dicho el señor Jara, ¿quién defiende al pueblo español? Viene la siguiente noticia, dice, llevar la bandera de España en el coche puede ser causa de multa de 200 euros por parte de la DGT. Suena raro, pero es cierto que la DGT puede multar por llevar la bandera de España en el vehículo. Son muchos los accidentes que hay en las carreteras españolas por no cumplir los códigos de circulación o por no seguir correctamente las recomendaciones de la DGT. De hecho, la misión principal de la Dirección General de Tráfico es abaguardar la vida de los conductores. Aún así, ni las campañas de concienciación de la DGT sirven para que todos los conductores hagan un uso correcto al volante y así no tener accidentes que perfectamente pueden ser evitables. En esta noticia explicamos en qué consiste este tipo de sanción. Dice, en el año 2022 hubo más de 1.100 personas fallecidas por accidente de tráfico en las carreteras. Una cifra que deja, sin duda, de ser posiblemente unas cifras más altas de Europa. Lo cierto es que la DGT cada vez toma más medidas con restricciones y sanciones absurdas o surrealistas y que no todos conocen. Un ejemplo de las multas de la DGT es llevar la bandera de España en el coche que se suman a otras como no llevar camiseta entre otras. La multa por llevar este icono simbólico de nuestro país en el coche lo han explicado ya varios conductores multados por agentes de la DGT. Dice, el hecho es que la multa esta no se recoge de manera específica en ningún lado pero es una interpretación de un artículo del Código de Circulación. Pues esto ya es el colmo. Está Pedro Sánchez hablando de la bandera LGTBI cuando sus socios quema la bandera de España y ya para colmo Sánchez, que nos multen por llevar la bandera de España, ya es el colmo, señor. El artículo al que te refieres es el 19.1 del Código de Circulación que dice La superficie cristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule sin interferencias de láminas o adhesivos. Esto se hace extensible a los peluches, los cojines, las almohadas, las etiquetas de la ITV que parece una colección de cromos en muchos cosés. Y, efectivamente, yo creo que el perrito ese que va diciendo que sí queda... Bueno, pero lo que sea, es decir, lo que interrumpa la visibilidad, primero la propia y luego la ajena. Entonces, en ese sentido, yo creo que mencionar la bandera de España como uno de los objetos que trae complicaciones, o sea, no creo que a nadie se le ocurra pegar en el parabrisas la bandera de España para impedir la visibilidad. Entonces, habría que ver los casos de multa. Le pido perdón porque le interrumpió ya dos veces. ¿Sabe usted por dónde van los tiros? Yo tengo 600 pavos de multa ahora mismo en mi coche, porque llevo un rosario en el espejo retrovisor, en el espejo tal, y dos alturas de la Virgen del Pilar en mi vehículo, que, por supuesto, son de la bandera de España. A esto se está refiriendo. Pero no ser una Virgen del Pilar que vaya como copiloto de grande. Es la banderita que tiene la altura de la Virgen del Pilar, que son 42 centímetros, que no tapan la visibilidad. Están reliados aquí y lo llevo ahí para que la Virgen del Pilar me ampare. Y ellos han dicho que tapan la visibilidad. Estas sanciones, que efectivamente, claro, están en la zona del parabrisas. Por ahí van los tiros. Claro, lógicamente, ahí puedes poner la bandera que quieras o el colgajo que quieras, pero muchos buenos españoles llevamos la altura, que se llama, de la Virgen del Pilar, que son 42 centímetros, que es lo que mide la Virgen. Entonces, es una telita con la bandera de España. Hay varios colores. Yo la he tenido también en blanco y en azul y tal. Es eso. Entonces, claro, eso es una persecución encubierta. Pero, ¿cuál es la altura de la Virgen del Pilar? 42 centímetros. 42 de grado. Es un trocito de tela. Y el código dice que así no. No, o sea, a ver, lógicamente lo puedes llevar de forma que te impide la visibilidad o, como lo llevo yo, que no impide nada. Llevan ahí años. Yo tengo ahora mismo esos 600 euros. Llevo un rosario. Pues sí que te ha costado caro el rosario. No, no lo han sancionado. Ah, bueno. No, pero que podrían hacerlo con esta tesis que estábamos hablando. No les despistas, por favor. Bueno, yo les invito a hacerlo porque, lógicamente, le pido el tip profesional. Dígame usted su número profesional que voy a enterarme de a qué se dedica usted en sus ratos libres, señor guardia. Pero, no, en fin, claro, es que nos dedicamos a perseguir a España también cuando llevamos símbolos particulares en un coche que paga muchos impuestos. También estamos de acuerdo en que hay mucha gente muy cerda que tiene el coche que parece un carro de, yo qué sé, de un vendedor ambulante. Pero si hay gente que lleva seis ITVs, que eso sí que te tapa la visibilidad. Seis pegatinas, sí, que es una ristra ahí. Eso no tapa la visibilidad, la ITV. O sea, había encontrado a veces a un copiloto con los pies encima del parabrisas ahí. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, la gente es que está zumbadísima. La gente no sabe comportarse. No sabe comportarse. Sí, ponga usted orden. Abre, por favor. Ponga usted orden. Es verdad. Y, amigos, vamos a continuar porque, atención, esta noticia. Dice, el Tribunal de Estrasburgo da luz verde a la extradición del pollo carvajal a Estados Unidos. Y, como siempre digo, vamos a hablar con la persona que más sabe sobre el pollo carvajal, que es Mabel Petit Mabel. Cuéntanos qué significa que este señor, pues, vaya a Estados Unidos, que se ha extraditado una vez por todas, a pesar de todo el apoyo que ha recibido del señor, señor Sánchez, de todo el apoyo que también ha recibido de cierto lado del Atlántico, pero al final va para allá. Eso es lo que esperamos. que tenía la defensa de, prácticamente, sabotear la extradición, tomando en cuenta dos elementos claves que no son ciertos en la justicia norteamericana. Uno son las penas que van de 35 años en adelante por delitos relativos a tráfico, terrorismo, narcotráfico o ayuda a grupos terroristas, que en el caso del pollo carvajal son las FARC. El pollo carvajal fue acusado ya desde el año 2011, pero en el año 2019 entró una nueva acusación en su contra, que equivale a dos décadas de vida criminal de acuerdo a los fiscales federales de Nueva York. En el documento que emitió la defensa señala que ellos no tienen, que el pollo carvajal obviamente es una persona inocente que está siendo acusado de manera política y no criminal y que ellos van a violarle los derechos humanos al pollo carvajal al ser extraditado y que pueda, pues, la máxima condena de esos delitos es cadena perpetua. Allí establece justamente dos puntos más en esta sentencia de hoy que muchos aplauden. Que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que fue uno de los actores principales que empujó esto, dice que eso que plantea la defensa no es verdad. Uno, porque el pollo carvajal va a tener derecho a la defensa. Y número dos, si los fiscales logran probar las evidencias que están planteadas en ese expediente, va a ser el juez el que decida, pero que muy probablemente, porque en Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas, el 97% de los acusados por delitos de narcotráfico y terrorismo no reciben cadena perpetua. Muy por el contrario, si deciden colaborar con la justicia, entre otros beneficios, logran una condena menos severa. Y el 3% restante que va a juicio, que en el caso del pollo carvajal y según sus abogados iría, no necesariamente equivale a que vaya a tener cadena perpetua. Y además de eso, cuando alguien es sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos, puede acudir al Tribunal de Apelaciones para, si hay algún elemento que no se ajustó a derecho, apelarla. Y hay muchos criminales que han logrado el objetivo y no pagan cadena perpetua. Además, si se portan bien, que en el caso del pollo carvajal supuestamente estaría garantizando eso. Así es que aquí tenemos temas muy importantes. Se habló y hoy logramos conversar con varias fuentes una vez conocido la sentencia. Y ellos van a tratar de quemar las últimas bases señalando, y hay que recordar que él había prometido información sobre Podemos, sobre los negocios sucios del régimen de Hugo Chávez y Maduro con el grupo de los líderes de Podemos, pero particularmente con Monedero. También se señaló al expresidente Rodríguez Zapatero y a muchos otros que habrían logrado fondos provenientes del Estado venezolano y del crimen organizado para hacer gestiones y crear organizaciones políticas en Europa y en América Latina. Recordemos el caso del Movimiento Cinco Estrellas en Italia y otros que señaló este hombre que, dicho sea de paso, era el jefe de espionaje del régimen de Hugo Chávez, pero además, según los fiscales, miembro de uno de los principales carteles que opera Venezuela, que es el cartel de los soles. ¿Qué va a pasar, Jesús? Yo quisiera saberlo. Estamos esperándolo en Nueva York, sin duda alguna. No sabemos si va a ir a juicio, muy probablemente no vaya a juicio, porque también los abogados allá en Estados Unidos han planteado varias hipótesis entre las cuales estaría la posible colaboración con la justicia para lograr una cadena, una condena menos severa. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar viendo su opinión, porque aquí en el Mundo del Rojo hemos salido a la calle y hemos preguntado a todos ustedes qué opinan de todo el tema de este voto por correo. Vamos a verlo. Yo diría que sí, la verdad. Además, ya me dedico a la informática, así que sí, no me queda otra, supongo que... A ver, yo creo que sí, porque, tipo, luego lo llevan a... a donde tiene que llevarse. Creo que sí. Pues... creo que no. Que casi nadie se fía. No. Yo creo que sí. Porque acabo de empezar a votar, entonces no tengo mucha idea de todas las cosas. Y no sé. Yo sí, personalmente sí. O sea, es un voto mucho más... mucho más sencillo, ¿no? Antes que tal, y la gente se ahorra el tema de presentar el papeleo. Yo creo que si están de vacaciones, pues es mejor, porque no te tienes que desplazar hasta donde bien para votar. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo que viajo mucho, creo que es muy... muy fácil, muy práctico. No. No, no lo aconsejo. Sí. A ver, sí, porque puede ser práctico al final. Tipo, no sé, yo creo que sí. Puedes salvar de muchas, si no tienes tiempo para votar y tal. Pues hemos salido a la calle y esto es lo que nos ha dicho la gente, seguramente, que son personas que no han visto el mundo al rojo porque si no dirían que el voto por correo es algo que ahora mismo está, pues, creando muchísimos problemas. Pero vamos a seguir buscando opiniones de todos ustedes y sobre todo las opiniones que nos han mandado por WhatsApp. Adelante, Inua. Buenas noches, Jesús. Tenemos opiniones como estas de Juan que dice, Sánchez debería dimitir solo por poner estas elecciones y muchos españoles no pueden votar. Marga nos dice, España está estancada tanto social como económicamente. Javier nos dice, Sánchez tiene más que manipulados los votos por correo para su conveniencia. Y por último, Carlos nos dice, después de 19 años, el atentado de Atocha seguimos sufriendo daños colaterales con Marruecos. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues, efectivamente, después del 11M yo creo que cambió directamente la historia de España. Es un antes y un después y desde ahí vienen todos los acuerdos que luego Zapatero tiene con Esquerra Republicana, con la ETA, con los comunistas, etc. Y que luego Sánchez ha llevado al grado sumo. Pero, sobre todo, el voto por correo, pues ojalá, ojalá, siempre lo digo, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y se haga toda la gestión de correo bien, sin problemas, pero desgraciadamente creo que no me voy a equivocar. Vamos a hablar de algo que todos ustedes estaban esperando, amigos, que estaban pidiendo como agua de mayo. Estamos hablando del libro de Enoch. Y vosotros, y ustedes, dirán, ¿y esto qué es? Pues vamos a ver el siguiente vídeo. El libro de Enoch podría decir la verdad. Siempre se nos ha explicado que fue excluido del canon de la Biblia en el siglo IV debido a su inconformidad con otros textos sagrados. Pero ¿alguna vez hemos considerado la otra posibilidad? ¿Y si su eliminación no se debió a una incoherencia, sino más bien al hecho de que contenía una verdad demasiado perturbadora sobre la historia de la humanidad, que las autoridades religiosas de la época no querían revelar? El libro de Enoch cuenta una historia inquietante sobre ángeles rebeldes, llamados justicieros, que desobedecían a Dios. No solo enseñaban a los humanos conocimientos prohibidos como la astrología y la creación de armas devastadoras, sino que iban aún más lejos al involucrarse en actos imperiales de copulación con mujeres humanas. De estas uniones injustas nacieron los nefilim, criaturas medio ángeles, medio humanas. Muchos escépticos califican el libro como falso, pura invención. Pero si observamos cuidadosamente el mundo que nos rodea, la posición del sol y la luna en el cielo, y la distribución actual de los ángeles guardianes según algunas creencias. Podríamos preguntarnos si el libro de Enoch no está más cerca de la realidad de lo que pensamos. Después de todo, la verdad perfecta prevalece sobre la ficción. Pues el libro de Enoch, amigos, es un libro que se quitó de las sagradas escrituras y es un libro que podría guardar muchas en verdades, señor David Felipe. Es uno de los libros apócrifos más apasionantes, sobre todo porque en la materia evangélica, los libros sagrados, pues sabes que en el comienzo de la era, en el siglo I, siglo II, siglo III, se van descartando dependiendo de qué exégeta, de qué padre de la iglesia decide que se queda afuera, que se queda dentro. El caso es que es muy interesante porque, bueno, los primeros cristianos, es verdad, y tú lo has señalado muy bien, tuvieron gran aprecio por esta obra. El libro de Enoch se puede encontrar en ediciones muy interesantes y desde las epístolas de Judas, de Pedro, de Bernabé, Justino Mártir, estoy hablando del siglo I, Antinágoras, Tatiano, Irineo, el obispo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, fijaos la lista de padres de la iglesia, Metodio de Filipo, Minicius Félix, Pristiliano, etc., etc., llegamos hasta el 385 d.C., lo usaban como si fuese un libro canónico en ese sentido, ¿no? Hasta el punto de que la iglesia ortodoxa etíope a día de hoy lo admite dentro de su canon. Los mensajes son muy desconcertantes e inquietantes porque, de alguna forma, este libro de Enoch fue de los que predijeron la llegada del Mesías y especifica el dominio de los elementos mediante, que es un tema que a mí me encanta, la acción de los ángeles, que presiden, fijaos qué bonito, los vientos, el mar, el granizo, la escarcha, el rocío, el relámpago y el trueno, al punto de que explica en el capítulo cuarto fenómenos meteorológicos que estamos viviendo. Fíjate, dice, libro de Enoch, y otra vez, observad las señales del verano, como en él el sol quema y rescalda. Y entonces, sobre la superficie ardiente de la tierra, buscáis sombra y refugio del ardor del sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo ni por las rocas a causa del calor. Y la historia es muy bonita de cómo los hombres perdimos un poco el favor de los dioses y es que de Dios. Pero había creado estas criaturas suyas, los hijos de los hombres se multiplicaron y nacieron, y esto lo decía el corto que has puesto, el reportaje, nacieron hermosas mujeres. Y cuando los ángeles de Dios, los hijos del cielo, las vieron, se enamoraron de ellas y se dijeron entre ellos, estos ángeles, que eran los Grigori, escojamos esposas de la raza de los hombres y tengamos hijos con ellos. Y la prohibición de Dios era que no debían enamorarse ni interferir en las acciones humanas. Y ahí es la explicación que da el libro de Enoch de muchas cosas que, como dice el reportaje, pues se han venido repitiendo. Pero sobre todo yo creo que lo más interesante aquí es qué es el meollo del asunto, es por qué se descarta, quién lo descarta, por qué otros santos padres siguen utilizándolo tiempo después y simplemente... Claro, qué verdad se esconde y que no quieren que sepamos. Y una cosa muy interesante que es la idea de los vigilantes, esa idea tan bonita de la visión de los vigilantes hacia las acciones de los hombres que de alguna forma son enviados a la tierra por Dios para vigilar que no nos desmandáramos. Claro, el fruto de esa unión de estos Grigori y estos ángeles, que luego son ángeles caídos, y de los hombres, y esta es una explicación que a mí me encanta, son la mala gente. La gente que se porta mal, la gente extraña, la gente que está zumbada, la gente que le falta dos tornillos. Y esa sería, así a grandes rasgos, la explicación del libro de Enoch, de muchas de las desventuras que estamos padeciendo en este siglo, en este mundo y forever and ever. Pues amigos, la verdad que es una explicación, yo creo, fantástica que nos acaba de dar nuestro querido David Felipe Arran y que nos ha hecho un resumen de un libro que nos podría dar muchísimas verdades y sobre todo dar respuestas a muchísimas preguntas que todos ustedes... Y que se puede encontrar Jesús. Y se puede encontrar y lo pueden leer ustedes tranquilamente. Vamos ahora a hablarles de algo que tenemos los españoles, algo que es espectacular, espectacular. Tenemos el palacio real más grande de Europa, un palacio fantástico, donde en su entrada está Atahualpa y Montezuma. Ese es un homenaje que se hace. Nosotros a los indígenas les hacemos estatuas. Los ingleses a los indígenas los mataban directamente. Esa es la gran diferencia. Pero ese palacio real tiene una galería de obras, tanto de tapices como de cuadros, como de muebles espectaculares. Yo la verdad que me dijo el señor David que habláramos de este tema y claro, yo lo he visto y lo recomiendo porque es unas obras geniales que no van a ver en casi ningún lugar del mundo y lo tenemos en pleno centro de Madrid. Es una maravilla. Además, por fin culmina esa gran exposición, una exposición permanente, las colecciones reales en esa gran galería que en sí misma es una obra de arte porque son tres plantas descendentes y la ordenación de todo ese espacio. Estamos hablando de 100 piezas. Jesús, que estamos viendo ahí, por ejemplo, ese caballo blanco de Velázquez, lo que ha costado montarlo, de las colecciones reales entre las más de 650 que se exponen en la galería. Bueno, pinturas, esculturas, armaduras, tapices, artes decorativas e incluso unas preciosas carrozas firmadas por maestros fijaos de la talla del Greco, de Caravaggio, de Velázquez, de Tiepolo o de nuestro querido Francisco de Goya y Lucientes. Bueno, además, es una ventana evidentemente abierta a otros reales sitios porque colecciona esta galería. Está relacionada con la granja, por ejemplo. Claro, con la granja de San Ildefonso. Hay una cosa que me ha encantado que es que guardan esas llaves que abrían las camarillas, las puertas secretas, las bibliotecas, que tú lo sabes muy bien, de El Escoria, Laranjuez, Yuste e incluso las descalzas reales. Es decir, el viaje no solamente es por las colecciones reales, sino también por esos lugares que son los reales sitios y los reales patronatos. Es una maravilla porque las piezas que estáis viendo son la natividad, el Cristo que aparece a María Magdalena, la adoración, el nombre de Jesús del Greco. Es impresionante ese despliegue de piezas que de verdad, tú lo has dicho muy bien, estando en Madrid, en pleno centro, es un lateral de la Catedral de la Almudena, justo enfrente del gran patio del Palacio Real. Yo cuando fui, fue una visita guiada que nos estuvieron explicando. Hay que pedir cita, ¿no? Bueno, ahí en realidad no habría que pedir cita porque está abierto permanentemente, tiene horario muy asequible de las visitas y realmente lo que hay que preocuparse un poco es de, bueno, ver un poco las horas por la mañana. Yo creo que hay más espacio, yo la fui a ver por la mañana y no está tan aglomerado. O sea que yo recomiendo de verdad que la vean. ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, por supuestísimo. Una sola cosa. Mira, hay una cosa que, por ejemplo, todos los caballos, o sea, la parte equina de los monarcas, cómo el caballo formaba parte de esa realeza, de esa elegancia, de ver al monarca con su armadura y me ha impresionado muchísimo, por ejemplo, la armadura de Felipe III, que la custodian allí, que la han montado en ese caballo, falso caballo, pero que se le ve cómo acometían esas batallas, que bueno, pues eran reyes a caballo, que a ti te gustan mucho también estas historias. Esas joyas que son esas... Se van a quedar asombradísimos, van a descubrir cosas maravillosas. Pues amigos, la verdad que tienen que ir a estas galerías de las colecciones reales, se los recomendamos porque es una visita obligada cuando esté uno en Madrid. El señor David Felipe Arranz, mañana le vemos y mañana nos hablará usted de Caixa Forum y sobre todo de ese cine de espionaje. Pero de momento lo dejamos para mañana. Ahí está. Muchísimas gracias para estar con nosotros, señora Doña Maybo, muchísimas gracias. Don Juan, muchísimas gracias. Y amigos, nos vamos hasta mañana. Recuerden, sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria.